En videos de Cámara de Seguridad quedó registrado el momento en que dos hombres subieron al balcón de una vivienda con intención de hurtar pertenencias de sus propietarios en el barrio El Recreo. Los sujetos subieron por el techo de otra vivienda a un segundo piso y luego, por medio de sus hazañas, lograron llegar al tercero. Pretendían subir al cuarto, pero se percataron de la presencia de personas en la vivienda y de inmediato se dieron a la fuga. Ante esta situación, habitantes del sector han nombrado a estos hombres como los escaladores, ya que desde meses atrás vienen azotando el barrio El Recreo. Piden más controles y presencia de las autoridades.